A pesar de tanta oscuridad A pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor Seguís en batalla y peleando A pesar de tanta oscuridad A pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor Es tu luz la que ilumina mi rancho Yo no puedo ni imaginar Ser extraño en mi lugar Bajo paranoia y hostilidad Acorralando mis días ¿Cómo puedo interpretar? A la pura imbecilidad Mirada indiferente y al desamor De quien no sabe lo que es dolor Es muy fácil para mi decir Cómo deben sufrir Es muy fácil para mi llorar Bien cómodo en mi cama A pesar de tanta oscuridad A pesar de tanta sombra A pesar de tanto dolor Seguís en batalla y peleando A pesar de tanta oscuridad A pesar de tanta sombra A pesar de tanta oscuridad A pesar de tanta oscuridad A pesar de tanta oscuridad Es tu luz la que ilumina mi rancho Yo realmente no sé qué es Sentir hambre de verdad Y que no alcance ya a rogar Las miguitas que quieran dar Qué desagradable que es mirar Lo poco que hoy importa Que tantas almas puedan penar A espaldas del tiempo Es muy fácil para mí decir Cómo deben sufrir Es muy fácil para mí llorar Bien cómodo en mi cama A pesar de tanta oscuridad A pesar de tanta sombra A pesar de tanto dolor Seguís en batalla y peleando A pesar de tanta oscuridad A pesar de tanta sombra A pesar de tanto dolor Es tu luz la que ilumina mi rancho Es tu luz la que ilumina Mi rancho Gracias.